El pan bajado del cielo ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios para que ilumine una semana más de nuestras vidas y nos dé sentido en la tarea misionera. La escuchamos. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Continuamos con el discurso del pan de vida. Escuchamos cómo avanza Jesús en el diálogo con sus interlocutores. Que le siguen cuestionando, porque a veces no terminan de ver. Cómo puede decir él, como lo vimos la semana pasada, que él es el pan de vida. Que es el pan vivo bajado del cielo. ¿Cómo decir que venís del cielo? Si nosotros conocemos de dónde estás vos. Este texto hace unas cuantas semanas atrás apareció en el Evangelio de Marcos. Cuando hablamos del hijo del carpintero. Cuando hablamos que Jesús dijo que nadie es profeta en su tierra. Bueno, reminiscencias de ese acontecimiento es lo que está apareciendo acá en el discurso del pan de vida. Porque le dicen, cómo puede ser que vos vengas del cielo, si nosotros conocemos de dónde venís, de dónde sos. No puede ser bajado del cielo. Ven como siempre los Evangelios, de distintas maneras. Recuerden, siempre insistimos que los Evangelios no son libros de historia que narran periodísticamente lo que pasó. Los Evangelios toman situaciones de la vida de Jesús que han quedado en los evangelistas grabados y los van preparando y contándolos. De esta manera podemos ver cómo evidentemente hubo en tiempos de Cristo y de Jesús un gran cuestionamiento a quién era Él. Y también lo había después y lo sigue habiendo hoy. Para muchos Jesús simplemente es una persona histórica que vivió, pero no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Entonces eso sigue estando latente en el Evangelio. Y eso sigue siendo lo que Jesús dice, pero bueno, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahí aparece otra característica. La semana pasada era, el que come este pan jamás tendrá hambre, el que bebe mi sangre jamás tendrá sed. Y hoy dice, el que come este pan vivirá eternamente. Es decir, hoy aparece otra característica que es este deseo de vivir que todos tenemos. La vida que permanece en nosotros alimentándonos del pan de vida. Porque el pan de vida, el pan eucarístico, es el mismo Cristo resucitado que se nos da en alimento. Por lo tanto, estamos alimentándonos de la vida que no tiene fin. La eucaristía, amigos, que vamos a celebrar este domingo, es un gran misterio de vida eterna dado a nosotros. En el cual comemos esta vida y la mantenemos dentro de nosotros. Entonces, por eso Jesús dice con tanta claridad, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne, yo sé, el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Creo que este domingo estamos invitados a mirar este regalo de la vida. El Papa Francisco nos escribió esta carta encíclica que ustedes ya vieron en la difusión que tuvo. Y que seguirá teniendo sobre la ecología, sobre la vida en este planeta, sobre vivir en esta que es nuestra casa. Y sobre el deseo de vida que todos tenemos, porque la vida es un regalo que sostiene y que nos anima todos los días. La vida nos anima en el caminar, la vida nos sostiene en el caminar. Pero es verdad que todos estamos amenazados y sabemos que un día vamos a morir, digamos, eso está. Pero, ¿qué significa esto, no? Esto de que el que come de Cristo y el que come de su pan vive de un modo distinto. Vive la vida con Cristo y por lo tanto disfruta y saborea lo que es vivir. Y este vivir es una vida que no se acabará más. Este modo de vivir, la muerte no lo puede destruir. Lo que la muerte hará es detener nuestro corazón, detener nuestra respiración y hacer que nuestro cuerpo ya no tenga más calor y se vaya deshaciendo. Eso hace la muerte. Pero lo que la muerte no puede destruir, lo que la muerte no puede destruir es la vida que Cristo nos da y que esa vida no es solamente para el después de la muerte, sino que esa vida está ya dentro de nosotros cuando compartimos la carne de Cristo. Por eso, dice Jesús, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En el próximo sínodo se tratará seguro este tema de los que no pueden recibir la comunión. Un gran tema para la Iglesia. Porque si decimos todo esto, ¿cómo puede ser que algunos no la puedan recibir? Ojalá que vos, que la podés recibir, estés siempre preparado para recibirla. Y si hay una tensión todavía en no poder recibirla, puedas tener paciencia y todo el deseo de que recibas esa vida. Porque la vida en Cristo, que se recibe de muchas maneras, y no solamente por la comunión eucarística, que también se hace por la comunión eucarística, pero la vida en Cristo se recibe por la palabra, se recibe por los demás sacramentos, por el compartir la comunidad, pero la vida en Cristo que se recibe en la Eucaristía es un tesoro muy grande. Y vos y yo, que tengo la dicha de recibir la Eucaristía, apreciemos este tesoro y vivamos de tal manera que los demás puedan compartir este tesoro. Si todavía no podés recibir la Eucaristía, los que la recibimos tenemos que brindarte de tal manera pasión por esta vida, que vos es como si lo hubieras recibido también. Porque esto es ser comunidad y esto es ser comunión. Este domingo será un domingo especial para muchas de las provincias, porque estamos en las PASO y hemos ejercido nuestra tarea democrática como corresponde. Ojalá que también este ejercicio de la democracia en un país como el nuestro, que la mantiene y gracias a Dios, y ojalá sea para siempre, porque este es el estilo de cómo queremos vivir, y así queremos vivir, estas PASO nos alienten y nos iluminen en el fondo también a la vida a la cual aspiramos. Que aquellos que hoy se han elegido para después ocupar, todavía no los cargos, pero sí para prepararse para una elección definitiva, sea un motivo de poder encontrar en esta vida los caminos para hacer la vida mejor a la gente. Mientras disfrutamos de la vida eterna, merecemos vivir lo mejor posible y con dignidad en esta tierra que habitamos. Aquellos que tienen la función política y son elegidos para estos cargos, tienen la tarea de ayudarnos a vivir de esta manera. Que el Señor nos conceda alimentarnos de esta vida, que es vida eterna, vida para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!